Desde ayer por la tarde, un tema que va y viene en espacios de comunicación, en redes sociales, con más dudas que certezas, es el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública para el próximo ciclo escolar, para el ciclo escolar 2021-2022. La Secretaría de Educación Pública publicó en el portal de mejora regulatoria de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y del Sistema de Manifestación de Impacto Regulatorio, que es una plataforma en la que el gobierno va publicando los avances de lo que más adelante se van a convertir en definiciones oficiales, en acciones oficiales por parte del gobierno, es parte de un proceso administrativo, y ahí se publicó un proyecto de calendario para el próximo ciclo escolar. El ciclo escolar, según este proyecto, el próximo ciclo escolar, el 2021-2022, según la SEP, va a iniciar el próximo 30 de agosto, es decir, y va a concluir el 28 de julio de 2022. ¿Qué es lo que llama la atención de este proyecto que publicó la SEP? Bueno, que se alargan las clases, digamos, y que no habría periodo vacacional de verano entre el fin del ciclo escolar 2021-2022 y el inicio del próximo ciclo escolar. De acuerdo con la SEP, el objetivo de alargar el ciclo escolar 2021-2022 es reducir los posibles rezagos e insuficiencias en el aprendizaje de los alumnos durante la pandemia de COVID-19. De acuerdo con el calendario con el que está actualmente vigente el último día de clases del actual ciclo escolar es el próximo viernes 9 de julio. La SEP informó, pues, que el ciclo escolar educativo, o contempla en este documento publicado el día de ayer, es que el ciclo educativo, el ciclo escolar 2021-2022, va a comenzar con un periodo de valoración diagnóstica. Sin embargo, esta última podrá realizarse a partir de los siguientes dos semanas si las condiciones sanitarias así lo permiten. Por otra parte, antes de la primera evaluación oficial del próximo ciclo escolar, deberá haberse cumplido con una etapa extraordinaria de recuperación y es ahí en donde la SEP está contemplando alargar, pues, el periodo de clases. En ambos casos, las evaluaciones van a emitirse a más tardar el 29 de agosto de este año según el documento publicado por la SEP y las inscripciones y reinscripciones serán del 16 de agosto al 10 de septiembre. Las actividades educativas presenciales se van a llevar a cabo siempre que existan condiciones sanitarias para realizarse según el semáforo epidemiológico COVID de cada estado, el cual deberá encontrarse en nivel verde. Es decir, otra vez, en el documento oficial de la SEP se establece eso como condición, aunque ya autorizó la propia SEP y el gobierno federal desde semanas pasadas que, aunque no esté en verde, como es el caso de algunas entidades, ya puedan regresar a clases. Y es por eso que hay tal confusión. Aquí lo hemos dicho, aunque no ha gustado, lo hemos dicho con toda claridad, esta forma de plantear el regreso a clases por parte del gobierno federal y de la Secretaría de Educación Pública genera más dudas que claridad, genera más dudas que certeza. Es decir, es incapaz, ha sido incapaz el gobierno de comunicar claramente cuándo empieza, cuándo termina, si va a haber un periodo extraordinario de evaluación o no lo va a haber, si se va a respetar el semáforo verde o no, si será obligatorio o no, siguen en la idea de que va a ser voluntario, siguen en la idea de que es responsabilidad de los gobiernos de los estados, las comunidades educativas, etcétera, sin tomar una definición. Y ahí sí, ahí seguimos en el tema. Ayer, por lo pronto, bueno, esta mañana, por lo pronto, la Secretaría de Educación Pública, después de lo que publicó ayer y de toda la discusión, principalmente en redes sociales y medios de comunicación que ha habido sobre este tema, en un, pues, en una forma de comunicar bastante escueta, porque, pues, hay que entender que no todos los padres de familia tienen ni acceden a las redes sociales, pero bueno, lo hacen a través de las redes sociales, lo hacen también a través de un comunicado oficial, y la SEP dice que sí habrá tres periodos vacacionales durante el ciclo escolar 2021-2022, que inicia el próximo 30 de agosto y que concluye el 28 de julio. Dicen que sí habrá tres periodos vacacionales. Detalla la SEP que, de acuerdo con la Ley General de Educación, dichos periodos vacacionales estarán compuestos por 10 días hábiles para vacaciones de invierno, que van a ser del 20 al 31 de diciembre de este año, 10 días de vacaciones de Semana Santa, que van a ser del 11 al 22 de abril del próximo año, mientras que las vacaciones de verano, dice la SEP, iniciarán el 29 de julio de 2022, y su conclusión se daría a conocer hasta que se publique oficialmente el próximo calendario escolar 2022-2023, y que tendrá que tener 20 días por lo menos. La SEP, pues, salió al paso de estas críticas a su proyecto de calendario escolar que se publicó en este portal de Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y dicen que se trata de un anteproyecto que no ha entrado en vigor. Aclaran, pues, dicen si va a haber vacaciones, el próximo ciclo escolar, los tres periodos vacacionales, invierno, nadie ha cuestionado eso, Semana Santa, nadie lo había cuestionado. Lo que se cuestionó es cuándo serían las vacaciones de verano del próximo año, por este ajuste que se está haciendo. Y dice la SEP, hasta que se publique el calendario escolar del ciclo 2022-2023, se va a informar cuándo van a concluir las vacaciones de verano que dicen van a arrancar el 29 de julio del próximo año. Pues, ya le digo, así está la información, así es como está la información, dice el comunicado, lo voy a leer, aquí lo que dice el comunicado de la SEP, las vacaciones de verano tendrán mínimo 20 días que inician el 29 de julio. Se garantizan 20 días de descanso al personal docente y administrativo al término del presente ciclo escolar. Ya, es lo que dice la SEP. Bueno, dejamos ahí el tema del ciclo escolar. Si a usted le quedó claro con lo que informó la SEP, les dejamos, hemos publicado en nuestro portal www.cdnoticias.mx el calendario escolar. Está a su disposición ahí en la nota, si ustedes lo quieren consultar con toda la simbología que la SEP acostumbra publicar en su calendario oficial. Es el calendario escolar 21-22. 200 días, dicen de clases efectivas, ahí están marcados los periodos vacacionales e insistimos, no está marcado el periodo vacacional de verano del próximo año. Ese es el tema que sigue sin aclararse porque dijo la SEP, no se sabe hasta que publiquen el ciclo escolar, el calendario ciclo escolar 2022-2023. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.